No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que estoy cebido o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Tú dejaste nuestro amor en el olvido Nuestra relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena Pasarán más en mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más en mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Entregarte tanto fue mi destino